y hago parte de la defensa de la ex senadora Aida Merlano. Estamos hablando de principios de 2022 en ese acompañamiento a la Corte Suprema de Justicia a una declaración por un proceso que se seguía, que se sigue aún en la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de Arturo Charo y del senador Laureano Acuña. Entonces, venimos aquí a enfrentar muchos procesos penales, no en cabeza de ellas, sino en cabeza de otras personas que no han sido investigadas con rigurosidad. Estamos hablando de los procesos en contra del señor Arturo Charo, los procesos y las denuncias en contra del señor Alejandro Charo, los procesos en ese momento en contra del señor Julio Gerlain y todas las aperturas penales que tenemos en ese momento con ocasión a las declaraciones de la ex senadora Aida Merlano. ¡Gracias!